Pues bien compañeros, al parecer aquí si pusieron piezas Ultra Hots Muy buenos días compañeros coleccionistas Pues pasaba aquí por el Por el centro comercial donde está la Target Yo vengo a La Rosa a comprarme un cinto que ocupo para el trabajo Pues vengo, van a ser casi las 9 A veces no cuelgan piezas luego luego tempranito Se van los que vienen temprano Y llega uno y a veces te toca suerte Que te encuentras cosas más o menos ahí Chingonas, aquí vengo en el pasillo Vamos a ver si en esta ocasión sucede eso O ya pusieron y ya se las llevaron Acompáñame Por ahí se ve el carrito, por ahí anda un trabajador Está la música en chinga Nomás vamos a ver A ver que rollo con el pollo X-Men, el Wolverine Nomás venimos de pasada De pasada Mira, para los amantes de las Monster Trucks Y pues al parecer no colgaron nada Pueden ver este es nuevo de este año Es una Ford Ford Performance Superband Por allá está saliendo un paquete Donde viene una Chevy Bueno aquí lo vuelvo a arribir Eso le voy a dar una Una buscada Porque Uno nunca sabe Nomás que no sé cómo se llama el paquete Miren esta Baja Blaze O Sand Blaster No sé cómo se llama esta Es Sand Blaster Está muy perrona Y ya les aventaron otra Chevy De esas levantaditas Está bonito este paquetito Este ya es pasado Este Pues sí Ya por ahí se Se filtraron imágenes De ese De ese 5 pack Que va a estar bien Bien Acaparado Esa Chevy 83 Paquetito de Batman Este paquete no lo había mirado Aparte que pues ya casi a cacería no salgo Nomás ahorita que no Pues no trabajé Y vengo a la A la otra tiene que estar aquí al lado Miren hasta paquete de Netflix De algunas series yo creo Pues no No traíamos la suerte De encontrar ese Ese 5 pack De la Chevy 83 compañeros Pero Va a estar bueno ese pack Yo lo miré Yo lo miré que ya lo estaban revendiendo En esos 30 dólares Eh Pues no Pero aquí está Está seco la neta El día de hoy Así que pues Vámonos Lo único que hay Es un Monster Truck Para el gordo Saludos Para algún tal gordo Esto no los había mirado Esta escala Es Hot Wheels No se que escala viene siendo No logro ver Uno 18 No no se la escala Para que le he hecho mentiras Pero Esta un buen shaker Y pues El paquetito De las Monster Trucks Acá está la Great Bigger En color plateado A lo mejor será un Chase No lo sé El gordo es el chingón De estas madres Pero pues está Está en bonito color Está en bonito color La Great Bigger En color plateado Vamos a ver Si se ve otra por acá Si no Pues esta madre Va a hacer algo Aquí está otro Entonces No no creo Pues hay dos Hay dos Este se ve chingón Miren Un pirata Está bonito Este pirata La La ¿Cómo se dice en español? La langosta El tiburón Este trailer Está perro Lucas Estabilizer El pulpo ¿Qué más? Este El Maximum Destruction Está en color Muy llamativo Muy fosforescente Blue Thunder 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 Cuts Y el toro loco Enlodado Estos son los que destacan Los que se ven acá Más Más este ¿Dónde estaba esto? Aquí estaba Estos son los que se ven Más Más chidos La voy a tomar foto Y la voy a poner ahí En el grupo Para el gordo Ya que no hay nada Ya me pasé A donde están Las figuritas Vean a este Superman Se ve la neta Bien real De la cara Cada vez Implementando Más el realismo En las figuras Movimiento De articulaciones Y todo el pedo Se ve medio Maricón Son el wey Pero Este del show Y ahí por ahí Me van a echar carrillas Que me miran chamacos Pero la neta No creo Ahorita ya los chamacos Ya No Ni juegan Ya es puro Puro pinche teléfono Acá están los monsters Los ghostbusters Perdón Los cazafantasmas Miren Este trae sus pistolas Trae su Su mochilita Está chido A lo mejor Y estos los acaban De poner Pero está bonito Cuestan 11 dólares Hay para los que Les entran A las A las figuras De los cazafantasmas Aquí están Pues yo pienso Que van a estar Casi todos Oye Este se estiran Es como gelatinoso Las figuras Acá está Este otro Que es diferente Hay tres Que son diferentes Kaylee Con color morado Aquí me va a chingar El derecho de autor Por la música Por eso también Casi no No me gusta venir Este es Gary Y este Se llama Trevor Muy buenas Piezas Muy bonitas Muy bonitas Figuras Acá hay más Ghostbusters Vean Este es como Ventrílico Acá está este otro Y acá está Este otro Por acá está Un set Me parece Que está Como escribido Pienso que O es la Ecto 1 De los Ghostbusters Pero No sé Es de plástico Pero estaría chido Si te llevas este Y te llevarás Pues ahora sí Que todos los muñecos Pero está Está rifada La cosa Mira No sé cuánto O esta vale 33 dólares Fácil Que anda saliendo El set Como Pongámosle 10 20 30 Unos 80 Varos En estas Piecesitas Transformers Que ya no No es lo mismo Que los Ventajones Pero bueno Cada quien Colecta lo que Lo que le Lo que le da la gana Está bonita La Ecto 1 Vamos a seguir A ver si vamos Para otra tienda A ver que Que hemos encontrado Bueno compañeros Pues llegamos A otra Target Vamos a ver Que Que colgaron En esta tienda Es la última Que recorro Mañana es domingo Y voy a ir Al show De Pasadena Y si encuentro Lo que estoy buscando Así que también Ahí te entruches Con ese videito Yo y el compor Alfonso Vamos a echar La vuelta Para esa tienda Así que Vamos a ver Que Compañeros Al parecer Aquí si pusieron Piezas Ultra Hots Esto lo que no me gusta Es la llanta Que traen Pero la pintura Está bonita Que piezas Vienen acá La Mazda Repu Mazda Repu Pontia Hiteo Cafe Racer Pues al parecer Se ve que Hay piezas Miren Está el set De los Ibus Alguien ya pasó Por aquí Porque ya dejaron Este aquí colgado Miren No creo que Lo hayan puesto Aquí nomás Los que Los que cuelgan Piezas Si no saben Pues esta es una Edición roja Exclusivo De la Target Acá está otro Ultra Hots Están los Paquetes D2 Aquí está este otro Es un Pontiac Fighterberg Este yo creo que Si me lo voy a llevar Este está bonito El Cáfer También se ve Bonito Este Cáfer También me gusta Mucho Este color Dorado Este también Me lo voy a llevar No venía con la idea De llevar Piezas Pero Bueno Recuerden Cada quien se lleva Lo que le gusta Por aquí Alguien Nada más Se llevó Lo que viene Siendo La Mazda Repu Fue la única Que se chamaquearon Pero Recuerden Que a mi me gusta Mucho La pintura Spectra Flame What the fuck Miren Esto ya trae En base De metal Orale Esto no me lo sabía Por 3 dólares Con base De metal Orale Todos traen Así ya base Metálica No miren Este trae Plástica Plástica Este si ya Trae de metal Wow 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 Dijo el perro Miren Bien detallados De la parte De abajo No Definitivamente Ahora si está Valiendo la pena Especialmente Estos Que traen Su pintura Yo me baso Mucho Al casting Y a la pintura Que viene Que viene En este En esa pieza Miren este Por ejemplo Este trae Base plástica Que está Muy chido Está muy chido Este BMW Pero vamos a ver Que otra pieza Viene con base De metal Este trae Plástica Vamos a ver Este morado Este ya trae Base de metal Miren Este también Está muy bonito El puente El puente Pues ya estoy Haciendo Guato No he pensado Llevarme Nada Pero Ya tengo Mucho Que no Que no Echaba Una cacería Entonces Este como Que no Me está Convenciendo Mucho El Jebelin Tiene su base De metal Pero Este yo creo Que si no No me convenció El Cáfer Si está Muy perro Estos están Desbalagados Estos deben De estar acá Y les digo Pues 3 dólares El Cáfer Si se va Esta pintura Está bonita Del GTO Este También se va Este Fairmont Está bien detallado En la parte De abajo Pero Lo voy a pensar Este si no Creo que me lo lleve No creo Que me lo vaya A llevar Aunque ya sé Que es exclusivo Pero Lo voy a poner Aquí Por si llega Alguien Y me quiere Echa a maquiar Ya ven Como es la raza Les cuento Que esta tienda Si me gusta Me gusta Caerle Porque si En veces Si salen Piezas buenas Por acá Hay piezas De moving park Está la ambulancia Aún no chequeo Los paquetes Se ve Que colgaron Piezas ahí Vamos a ver Los moving park Está una ambulancia Está este Que es una Mazda Alfa Romeo Y por ahí Me van a echar carrilla Que no tengo Conocimiento De las tiendas Simplemente En veces Se te hacen Conocidos Por el frente Este está Parecido A los Mazda Pero es una Una Alfa Romeo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para acá Voy a poner mis Piecesitas Aquí Y pues Como les comentaba Anteriormente Pues está saliendo No se deja El wey Está saliendo Un paquete De una Chevy Silverado Pero Aquí está El de los Night Burners Donde viene El Nissan 300 Está chido No se en que Como se llama El 5 pack Donde viene Esa Chevy Pero yo pienso Que aquí Aún no Aún no Ha de llegar Pienso Que aún No llega Bueno Y si llega Pues es lo primero Que se lleva Aquí se ve Que colgaron Piezas Vamos a ver Que Dejen abrir El campo A ver Que Que viene Que viene Que pusieron Aquí Quiero Darle una buena Chequeada O sea Me estoy abriendo Espacio Esto es que Nadien Creo que Nadien Los Los pela Vamos a abrir Un poco De espacio Este lo vamos A colgar Para acá Para atrás Miren Para comenzar Vamos a ver Que caja Es De los Importados Caja F El Mazda MX5 Nomás voy A estar mostrando Piezas No me las voy A En Playmound Barracuda Street Winner Este es de Plástico Es una Chevy Tajo Audi Advanced El Pro Stoker Mod Speeder Este se ve Mamalone Este creo que Fue el ganador Del Thor Legends Ahí dice Legends Thor Winner Está Chingón La pieza Algo Fuera De lo Común Es Al parecer Es la Troquita De Río Asada Pero Modificada Algo Así Yo Lo veo Parecido Acá se encuentra Otra pieza Por acá Está El Sting Ray La neta Ni sé Que es Super Bien Aquí Si lo Miro Si al Caso Lo Identificara Pues Obviamente Por La Por La Este Por la Pintura Y Las Lantas Este Es El Casting Que Les Decía No Andaba Tan Perdido Como Pueden Ver Es El Mismo Es El Mismo Casting Pero Pues Lo Modificaron Para El Concurso De Thor Legends Que Por eso Está Muy Chida Así Regular Miren Vamos A Hacer Bajadero Al Tomos A Voy Voy A Colgar Piezas Para Atrás Tenemos Este Custom GTO Recuerden Que Es La Caja F Oh Miren Este Está Muy Chido Este Recuerdo Que El Mapache La Cuega Del Mapache No Recuerdo Bien Tu Nombre Discúlpame Este Mire Que Lo Encontraste En El Tianguis O Estabas Medio Inconcluso Es La Caja E Este Está Bonito Ponte Aztec Custom Estados T3 Vamos a ponerlo Por acá Aparte Vamos a seguirle Descolgando Y Pues no Pues que me vean Que estoy haciendo esto Pienso que voy a dejar Pues ahora si que Mi tiradero Simplemente estoy Para mostrarles Es el Tesla Model Y Está Bonito A ver Si sale El Pepe Son Vean El 57 Chevy Hay Por los Que Coleccionan Uno Con Sopa De Letras 57 Chevy Estoy Apartando Lo Que Se Ve Más Menos Bueno Este También Está Bonito El Forget Yo Antes Lo Colectaba Ya No Seguimos En la Búsqueda De Un Super TH Está La Hammer También El De Batman Este Se ve Como Que Si fuera Tipo Samad Pero Es una Pintura Metálica Gris Este Está Bonito Este Es De Los Let's Race Estos Se me Hace Que Como Para Pista Seguimos En la Lucha Seguimos En la Búsqueda Estoy Haciendo Mi Montón La Revolvedora Está Bonita Esta Creo Que Hay Una En Lesney Que Es Algo Parecido Acá Está El Surfista El Surf Ya Me Canse Con Esa Mano Nariz Seguimos Seguimos Acá Arriba Vamos A Descolgar Piezas Este De Los Bomberos El Dragón El De Este Pareciera Del Lego Un Breaking Delivery Yo No Voy a Ver Línea Por Línea Miren Este Está Chido Este es el Aston Martin Que sale en la serie Rápido y Furioso Este viene en la de Screen Time Y esta bonita No, no, no me lo va a llevar Nomás lo estoy apartando Ya casi de estas piezas yo Pues no No compro, mejor que se las lleve Alguien que si las esté buscando Vamos a ver acá Pues nada Déjenme subir todo esto que baje Acomodar todo mi desmadre para atrás Y pues ya les finalizo el video Hay buenas piezas Para los que andan buscando Piecesitas basicitas Pero bonitas Si hay bastantes Bueno déjenme acomodar esto Este fue el que me llamó la atención Se queda Este también se queda Se me cayó El Tesla está bonito Pero se queda Este también está chido Se queda Déjenme colgar todo Ya acomodé todo para atrás Hay para que Ya ven como la gente que ve con un cochinero Pues no No es en mi caso Yo siempre que hago Tomadero de piezas Siempre las cuelgo para atrás Aquí está este Ahí se va a quedar Es el único Este Está raro Porque no hay piezas Matchbox Más que estas Y este Son como tres Y esta es Este que viene siendo Entre comillas Pues el Chase De De Matchbox Ahí se va a quedar Este Se quedan los Dos packs También Se quedaron Varios Ultra Hats De aquí No me estoy llevando Nada Ahí está Y pues aquí está Este Esto es lo que me llevo Pinturas Spectra Flame Esta pintura dorada Está de Puta madre La neta Este El último Me lo voy a llevar Les digo Trae base de metal La mayoría Ya está en base De metal Lo cual Quedé sorprendido La verdad No sé si ya Ustedes se habían Dando cuenta De eso Pero como yo Les digo Yo ya tengo Mucho que no salgo A tiendas A cazar Este piezas Por lo mismo De que es muy Muy difícil Es muy difícil Que encuentres Este tipo De piezas Como Ya había pasado Alguna persona Ahí lo Dejan la muestra Donde estaba Este colgado Con estos Otros Eso significa Pues que ya Alguien pasó Este Pero aún así Pues encuentras Piezas Yo en lo personal Me gusta la pintura Spectra Flame Y pues estoy Colectando Por ahí Miran los Classics De estas piezas Lo único que les digo No me gusta Es la llanta El tipo de llanta Que traen Los Ultra Hats Pero estos Pues obviamente Con un cambiecito De ruedas Quedan de Base de metal Pintura Spectra Flame Quedan bien Bien chidos Aún estoy Indeciso Si me llevo Este verde Como que La pintura No me convence Al cien por ciento La dorada Si definitivamente Es una pintura Bien bien chingona Por acá Se encuentran Estos otros Dos Mira Este Este en si No es dorado Es como Como un chocolatito Como color Cobre No es Dorado Dorado Este Estoy indeciso La neta Lo voy a dejar Posiblemente Lo vuelvo a encontrar Otra vez Así me lo voy a llevar Me voy a llevar Para destaparlo Bueno Pues esto es lo que Me estoy llevando Miren Voy a llevar Voy a llevar Voy a llevar Voy a llevar